Hay toda una polémica, porque claro, los periodistas argentinos han dicho que es, caramba, es prácticamente concursar como yendo a la carrera del Dakar para llegar a Potosí, porque tienen que venir primero a Sucre, de Sucre ir en rota hasta Potosí, hay problemas con los hoteles, la logística no es la que esperaba el equipo Ceneice. En Odisea usaron esa palabra, lo que no se sabía es que no habían vuelos directos a Potosí, y entonces tienen que llegar Buenos Aires, Sucre, que no hay un hotel con la capacidad para recibir a todo el plantel que se mueve, jugadores, técnicos, no sé cuántas personas, que no hay un hotel con esa capacidad y con el nivel que ellos exigen, seguridad, alimentación, en fin. Están realmente en problemas. Decidieron que no flota, que no van a tomar un bus, y que van a contratar, no sé, como 20 o 30 movilidades 4x4. Bueno, pero si ese es el periplo de Boca Junior, los de River están peor. River tiene que jugar en Venezuela, en Táchira, y resulta que hay una batalla campal ideológica, pero de hechos también, entre Millet y Maduro. Y Maduro dice, muy bien, reciprocidad a Venezuela no entra ni un vuelo argentino. Esto es Cabildeo Digital. Bueno, para el final vamos al fútbol, tú que eres entendido en esto, por favor cuéntanos, hay un, está la Copa Libertadores en curso, y yo pongo esto en agenda por los visos políticos de esta Libertadores, la guerra entre Millet y Maduro. Sí, Amalia, en breve va a comenzar la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, el torneo continental más importante de fútbol en esta parte del mundo. Se miden equipos del continente realmente de altísimo prestigio, y nos ha tocado por sorteo, por ejemplo, enfrentar desde el equipo de Nacional Potosí a Boca Juniors en Potosí. Hay toda una polémica, porque claro, los periodistas argentinos han dicho que es, caramba, es prácticamente concursar como yendo a la carrera del Dakar para llegar a Potosí, porque tienen que venir primero a Sucre, de Sucre ir en rota hasta Potosí, hay problemas con los hoteles, la logística no es la que esperaba el equipo Ceneice, así que realmente se ha tocado una polémica, pero además, es lo más chistoso, se están armando grupos de Tarija, de Santa Cruz, de Chukisaca, de bolivianos que van a alentar a Boca Juniors, no van a alentar a Nacional Potosí, están viniendo convertidos en hinchas de los colores de Boca Juniors, a alentar al equipo visitante. Hemos citado en estas reuniones los hinchas panáticos de Boca para el viaje a Potosí el próximo 3 de abril. ¿Cuáles son las conclusiones a las que se han llegado, cuándo viajan, qué se necesita? Se viaja el mismo día del partido, entre las 9 y 10 de la mañana, para estar a las 3 de la tarde, la logística está, estamos coordinando con la dirigencia de Nacional Potosí para ver el tema de las entradas, no se sabe cuánto va a costar la entrada, el precio de los presagües se estima entre 30 y 40 de abril, el bus parte de la mañana a las 10, como diría, y bien acaba el partido, se vuelve en el mismo bus. Ahora, ¿cuánta gente más o menos se tiene hasta el momento? ¿Hay la posibilidad de que sigan sumando más hinchas? Sí, justamente ahora estamos reunidos 56, 60 personas, se está mandando para el domingo a hacer la segunda reunión para definir cuántos buses vamos a viajar a Potosí. ¿Domingo a qué hora? ¿Dónde? El domingo a las 6 de la tarde aquí en la exestación 7H, se les espera a todos los hinchas de Boca que quieran formar parte de la caravana, que vayan a dejar a Potosí a participar. Imagínate, además que han subido las entradas estrepitosamente, dicen los periodistas argentinos que es más caro ahora ver a Boca Juniors en Potosí que ver a la selección argentina en Buenos Aires. Permitime agregar algo, Cacho. Tengo que tengas un dato de comparación. Permitime agregar un dato. Adelante. Odisea, usaron esa palabra. Llegar a Potosí es un odisea. Primero, por la altura, que algo de razón tienen, ¿no? Del nivel del mar a 4.000, pues hay un cambio. Pero eso estaba en la agenda, eso ya se sabía. Lo que no se sabía es que no habían vuelos directos a Potosí. Y entonces tienen que llegar Buenos Aires, Sucre. Lo que no sabían es que en Sucre, dicen ellos, dicen ellos, hay que constatarlo, que no hay un hotel con la capacidad para recibir a todo el plantel que se mueve, jugadores, técnicos, no sé cuántas personas. Que no hay un hotel con esa capacidad y con el nivel que ellos exigen, seguridad, alimentación, en fin. Están realmente en problemas. Pero estas versiones periodísticas del sector deportivo argentino, bueno, nos hacen quedar muy mal. Y no sé si nos hacen quedar mal porque la verdad duele o es porque hay una tergiversación. Y luego dicen, ¿cómo vamos de Sucre a Potosí? ¿Cómo vamos a Sucre a Potosí? No hay vuelos a Potosí. Vamos a tener que ir por tierra. Es una hora y media, dos horas de carretera. Bueno, decidieron que no flota, que no van a tomar un bus y que van a contratar, no sé, como 20 o 30 movilidades 4x4 para llegar hasta el estadio, jugar y volver en las 4x4 rápidamente a Sucre. Rápidamente a Sucre. Bueno, pero si ese es el periplo de Boca Juniors, los de River están peor. River tiene que jugar en Venezuela, en Táchira. Y resulta que hay una batalla campal ideológica, pero de hechos también, entre Milley y Maduro. Milley fue uno de los primeros que se pronunció en contra del veto y de las maniobras contra la oposición y las zancadillas y toda la chanchada con detenciones incluidas al partido de Corina Machado exigiendo libertad y elecciones libres y democráticas, bla, bla, bla. Bueno, en medio de eso vienen las libertadores y River tiene que ir a Táchira. Y entonces Maduro se acuerda, ¡Ah! Me has decomisado un avión y se lo has entregado a los gringos, un Boeing 747, que lo pararon en Argentina porque había unos iraníes raros que llegaron en ese avión. En realidad, sí, los iraníes llegaron, llegaron de Uruguay y aterrizaron en Buenos Aires, nadie sabe cómo. ¡Pam! Lo decomisaron, ahí estuvo el avión, no se lo devolvieron, el avión era venezolano, no iraní, no se lo devolvieron a Venezuela. Y finalmente, Milley entregó el avión a los gringos. Y Maduro dice, Muy bien, reciprocidad a Venezuela no entra ni un vuelo argentino, ni una mosca que tenga banderita celeste y blanca, nada, no entra nada. Y entonces, los de River no pueden entrar por avión a jugar el partido en Táchira. Y están rompiéndose la cabeza en otra odisea, otra odisea. Parece que llegan a Cúcuta, a la frontera con Venezuela, en un avión de Buenos Aires a Colombia, de Colombia, no sé, llegarán a Cúcuta en otro avión, y de ahí por tierra. Y la otra es un charter colombiano, ¿no? En fin, ¿qué dificultades? Sí, la política y el fútbol se están mezclando en esta oportunidad de la Copa Libertadores de América. Le da un toque distinto también, ¿no? Porque solamente ver la parte futbolística es impresionante, por supuesto, pero esto también le da un toque distinto en esta ocasión. Habrá que ver cómo reacciona Milley. Milley es hincha número uno de Boca Juniors, pero seguramente va a estar pendiente no solamente del partido en Potosí, sino del partido en Táchira. Así que Maduro también seguramente va a estar haciendo ahí sus cositas para ver. Finalmente es el resultado, Amalia. Si gana Nacional Potosí en la Villa Imperial, le habrá tapado la boca a quienes dicen que es un crimen, es algo loco, es jugar en la altura del occidente de Bolivia. Si juega muy bien y hace lo que tiene que hacer, irá con esa ventaja también a Buenos Aires a enfrentar el partido de vuelta contra Boca Juniors. Y si gana el equipo venezolano, Milley estará un poquito complicado, pero si gana River Plate, ahí lo verás a Javier Milley también repartiendo halagos al equipo de River Plate, a los millonarios de River Plate. Así que hay que esperar, hay que esperar. Los resultados son los que van a, de alguna manera, darle el termómetro político también a este tema. No, ya no lo imagino a Milley con la camiseta celeste ahí dándole vueltas encima de la cabeza, ya me imagino. Bueno, llegamos al final. Cacho, ha sido un gusto. Será hasta mañana. Un placer enorme, Amalia. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.